Se conocieron los resultados de la sexta edición del estudio de Visa Global Back to Business, que en esta ocasión se realizó en nueve países a 2.250 propietarios de pequeñas empresas. Se encontró que el 90% de quienes fueron encuestados son optimistas frente al futuro de sus negocios y le atribuyen la supervivencia durante la pandemia a la posibilidad que tuvieron de vender en línea. Desinfectar alimentos y poner en cuarentena el correo no es algo nuevo para muchos empresarios que han enfrentado algún tipo de pandemia. Ahora los cambios digitales se convierten en una herramienta fundamental. Además, llegaron para quedarse. En ese sentido, aceptar nuevas formas de pago digitales es fundamental para crecer en 2022. El 59% de los empresarios encuestados planean usar solo pagos digitales en los próximos dos años, mientras que el 41% de los consumidores opinan lo mismo. El 73% considera que aceptar nuevas formas de pago es fundamental para el crecimiento de los negocios y el 24% planea aceptar incluso monedas digitales como el bitcóin. El vicepresidente de Seño de Comercio de Adquirientes para Visa América Latina y el Caribe, SICO, de Arrocha Campos, dijo que los pagos ya no consisten simplemente en completar una venta, sino que se trata de crear una experiencia sencilla y segura. Entre los consumidores, el 53% sostienen que dejarán de usar efectivo en los próximos 10 años, el 25% en los próximos dos y el 16% habla de que ya solo usa pagos digitales. El estudio fue realizado en Brasil, Canadá, Alemania, Hong Kong, Irlanda, Rusia, Singapur, Emiratos Árabes Unidos y Estados Unidos.